Murcia se convierte en una ciudad pionera en introducir Navilens para hacer las placas del callejero de la ciudad más amigables y accesibles para todo el mundo. Un usuario con la aplicación Navilens Go recibe información histórica de la ciudad de Murcia elaborada por el archivo municipal de la ciudad. Una información precisa, fiel y segura de cómo es la ciudad de Murcia y cómo era hace unos años. Con un pequeño código introducido en las placas de la ciudad, cualquier usuario recibirá una información valiosa sobre exactamente el punto donde se encuentra. Los visitantes y ciudadanos simplemente tendrán que buscar la placa callejero con la aplicación Navilens Go, apuntar y recibir una información contextualizada de dónde se encuentra. La experiencia realidad aumentada facilita a cualquier usuario conocer los puntos más importantes de la ciudad. Vamos a ver ahora la experiencia de guiado con la opción Ir de Navilens Go. Los usuarios acceden a este contenido sin tener que detenerse, en movimiento y a mucha distancia. Navilens habla 33 idiomas diferentes. Cualquier visitante de la ciudad podrá hacer una información adaptada a su idioma. Esta nueva generación de códigos QR creará ciudades más inteligentes y más inclusivas. ¡Hasta la próxima!